La sincronización en la nube de iCloud nos permite tener toda nuestra información siempre disponible y actualizada en todos nuestros dispositivos iOS y Mac. En ajustes tendremos que asegurarnos de tener configurada la misma ID de Apple y tener marcadas todas las opciones de sincronización que nos interese, como el correo, contactos, calendarios, recordatorios, datos de Safari, notas, fotos en streaming y documentos y datos. Vamos a hacer alguna prueba para ver cómo funciona la sincronización de iCloud en nuestros dispositivos. Comenzamos con los contactos. Aquí tenemos un contacto creado en iPhone y en el iPad. Lo editamos y le agregamos la dirección de su página web. Al estar sincronizado con iCloud, al momento se actualizará en el iPad de forma automática. Nos vamos a la aplicación Notas. Creamos una nota en el iPhone para recordar algo o hacer un apunte rápido. Esperamos unos instantes y ya la tenemos en el iPad. En los calendarios podremos organizar nuestro planning para tenerlo siempre actualizado. Crearemos en el iPhone un nuevo evento. Además del título y el lugar, podemos especificar una hora de inicio y de fin. Una vez que lo tengamos listo, se incluirá en el calendario del iPhone y al momento también en el del iPad sincronizado mediante iCloud. Cualquier cambio o modificación que hagamos en los eventos automáticamente se sincronizará en el resto de nuestros dispositivos asociados a nuestra IDE de Apple. Todo ello gracias a iCloud. Si acudimos a la aplicación Recordatorios, podemos crear una nueva lista de tareas. La llamamos Vídeos. Ahora podemos ir escribiendo tareas dentro de la misma. En un momento la información subirá a iCloud y enviará las novedades a los recordatorios de las aplicaciones, en este caso del iPad. Una de las principales ventajas de usar nuestra cuenta en iCloud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!